A quien le pegó al pilar que iba de fuego o a él Está bueno, está bueno Me ha gustado Sí, le quedaba poquito, pero bueno Pero está bueno, está bueno Mucho mejor que el jefe anterior Ay, se me olvidó de esto Mucho mejor jefe que el El tipo de El último jefe pues El del agua ese No Y se curó un poquito Lamentablemente se curó Y se curó un poquito El acción, me golpeó mucho El acción, me golpeó mucho Me ha golpeado mucho esta vez No ¿Por qué me caí? Y me golpeé Listo Un par de golpes que puedo haber evitado al final Cuando me caí Pero ya estaba listo, sí GG GG Me gustó esta pelea Comparado con la anterior Me gustó esta pelea Listo Video listo